Un colectivo de gente que publica fanzine y hace una feria y bueno habíamos pensado en conmemorar o festejar el día del fanzine como se hace en el mundo entero, hacer un evento donde haya talleres donde se presenten otras publicaciones. El mensaje del fanzine es básicamente que se puede decir mucho con pocos recursos que no es necesario contar con un gran presupuesto para decir cosas valiosas para expresar arte polenta de verdad realmente creo que se ha caracterizado por eso por representar el espíritu ácrata, por representar el espíritu libertario, por decir las cosas que no se dicen. De chica iba a los recitales, daban tipo gacetillas porque eran más bien el formato del diario, me gustaba mucho lo que se publicaba, música, contracultura y lo que más me gustaba de eso que era la forma de que uno se exprese y sea mucho más masivo que quizás hablando con alguien o contándole a tu círculo cerrado, publicándole esto le puede llegar a cualquier persona en cualquier momento. Nosotros hemos comenzado en una época donde por ahí hacemos fanzines musicales, que por ahí no hay muchas obras y donde había por ahí más recitales de bandas punk y eso quizás ahora hay menos pero me parece que por ahí tiene que buscar el tema del público en el cómic que tiene por ahí más convocatoria o la literatura inclusive. El fanzine es una forma de expresarte digamos más individual porque es uno mismo que hace la revista, entonces es más libre, puedes decir lo que vos quieras y la verdad que a mí me... conozco mucho a fanzines de acá de Tucumán y los voy siguiendo, me gusta mucho esta onda digamos más libre que tiene al momento de contar algo más personal así que me parece interesante apoyarlos y venir a conocer otra forma de hacer revistas también. Soy muy anti tecnología digamos, he visto que la mayoría de los fanzines los han hecho digitales, bastante prolijos. Yo sigo eligiendo el collage, pero está bueno, qué sé yo, también es otra forma más porque en las redes sociales se están promoviendo mucho los fanzines, los están publicando, el formato papel lo escanean y lo publican en internet. Creo que la mayoría está subiendo en PDF, pero bueno sí, a nosotros nos gusta más el papel porque somos de la época del papel todavía, de las cartas y esas cosas y bueno es como algo difícil de... de dejar de hacer, no sé. Nosotros preferimos jamás digitalizar la revista, o sea mantener los formatos papel, nos gusta que que haya papeles que no te digan cuánto tienes que pagar de luz, cuánto tienes que pagar de gas, que son los únicos papeles que corren hoy en día parece y es como que si te metes en un circuito digital estás compitiendo con una contaminación de información que te llegan mensajes, que te salta un correo electrónico. Difundir ideas, difundir para mí puntos de vista, historias, difundir cosas que por ahí no las veo en otro lado. Es un medio de comunicación bastante genuino porque lo hace una persona que no tiene para todo lo que dice alguien que labora para una empresa o como que da su propia versión de algo que vive o de algo que está haciendo. Son publicaciones de poca tirada pero que tienen la magia de llegar a donde tienen que llegar.